Bienvenidos al Centro Diurno de Cubujukí, ubicado en el corazón de la ciudad de las flores, Heredia. En la casa de los abuelos, como también se le conoce a este lugar, los adultos mayores cuentan con servicios de transporte y alimentación. El señor Eddie Villalobos, tesorero y uno de los fundadores del centro, nos cuenta cómo inició esta hermosa obra. Este Centro Diurno se inició, lo iniciamos, digamos, en 1986, lo traje para darles datos exactos. En 1986 fue cuando comenzamos a preocuparnos con el adulto mayor en esta comunidad. Entonces fue cuando comenzaron a ver cómo fundar un centro diurno. Cuando Mario Rodríguez Urpín y mi persona, esto porque andando una vez en el centro de Heredia, Mario me llamó y me dice, mira, necesito que me ayudes, voy a ver cómo nos pueden ayudar para hacer un centro anciano porque ya tienen viejitos para arriba. Ahí comenzó la palabra de Mario y comenzamos a trabajar y trabajar y trabajar y se nos vinieron un grupo importante. Que luego se retiraron mucho por diferentes cosas, quedábamos un grupo ahí. De ese grupo han fallecido varios y como decía hace un rato, a la fecha el único que quedó soy yo. Este centro herediano tiene como misión ser una institución que presta servicio a la persona adulta mayor. A través del tiempo, la Casa de los Abuelos ha desarrollado diferentes actividades para entretener a los adultos mayores. Ejercicios, baile, terapia física y yoga son algunas de las clases que reciben los adultos mayores cuyo objetivo es mejorar la salud. Hacemos muchas cosas, ejercicios, ahorita están haciendo ejercicios, manualidades, cuando vienen muchachos de la universidad, muchachas. Y hacemos muchas cosas bonitas. Y mis hijos, yo tengo dos abogados y se iban para la oficina todo el día y no, no, hasta la tarde que llegaban. El rostro de esta bella señora refleja lo feliz que se siente al ser parte de esta institución. Doña Margarita, amiga de Doña Esther, nos habla de cómo se siente en este centro. Estoy deseando que amanezca para venir feliz. En la casa sí es que estoy donde un hijo y sale y él sale. Aquí estoy feliz. Me voy a las tres y tratan muy bien. Las de la cocina son súper buenas. Todas muy atentas, así es que el grupito es bueno. Así es que yo, quejas ninguna. Todo muy bien. Pues tenemos una fisioterapeuta. Es buenísima para los dolores. A mí me interesó completamente. De mi dolor en la espalda, en dos días lo quita. Es muy buena. Y doctora no la he tratado yo, pero es así. Muy buena atención. Rizueños y alegres. Así se despiden los adultos mayores del Centro Diurno de Cubujukí. Si desea comunicarse con la Casa de los Abuelos, puede llamar al 2260-3733 o escribir al correo c.abuelos.yahoo.es. Rizalos. 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 Gracias por ver el video.